Hola, mi nombre es Andrés Rodríguez y soy el coordinador de apps.co. Hoy voy a estar resolviendo algunas dudas que tienen los emprendedores que quieren aplicar a la convocatoria de descubrimiento de negocios. En Colombia tenemos nueve entidades aliadas que abarcan 17 ciudades de todo el país. Todas usan la misma metodología para acompañarte en tu proceso de emprendimiento. La razón para escoger cualquiera de estas entidades aliadas debería ser la que mayor accesibilidad tenga para ti. En la fase de descubrimiento de negocios no entregamos dinero. Sin embargo, tiene mucho más valor para nosotros la mentoría y la asesoría de parte de nuestras entidades aliadas y estamos seguros que esto te servirá para una mejor validación de tu modelo de negocio. Si ya has participado de la fase de descubrimiento de negocios, no podrás volver a hacerlo. Queremos darle la oportunidad a más emprendedores. Sin embargo, desde apps.co. contamos con la fase de crecimiento y consolidación a la cual podrías aplicar. La convocatoria de descubrimiento de negocios está abierta a cualquier idea con base tecnológica. Si dentro de tu equipo no cuentas con la persona que cumple el rol de desarrollador, no puedes participar en esta convocatoria. Es importante que este rol se cumpla porque durante las ocho semanas vamos a estar trabajando fuertemente en el tema técnico y tecnológico. Si el desarrollo de tu idea ha sido llevado a cabo por un tercero o por una agencia digital, puedes aplicar a esta convocatoria siempre y cuando dentro de tu equipo cuentes con un integrante con el rol de desarrollador. ¡Gracias! ¡Gracias!